Música 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 ¡Se le están quitando el trabajo con todos! ¡Fuera! 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 Mike! ¡Fuera! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Que hay una tele donde diga la verdad! ¡Que la gente sea lo importante y no votar en el Partido Popular! ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Que hay una tele donde diga la verdad! ¡Que hay una tele donde diga la verdad! ¡Que la gente sea lo importante y no votar en el Partido Popular! ¡Oe, oe, oa! ¡Que la gente sea lo importante y no votar en el Partido Popular! ¡Y para hacer una purga ideológica, dejar allí a los enchufados sin oposición y a todos los técnicos, toda la parte técnica y todos los redactores, todos los que habíamos aprobado oposición, porque la Fijiza en Telemadrid es por oposición, no hay que olvidarlo, estamos en la calle, estábamos en la calle. La Fijiza en Telemadrid es lamentarse después, pero mi Telemadrid sobrevivirá, sobrevivirá. Mi situación, estoy en el paro, cobro ahora mismo una prestación de 11 meses y de 426 euros. Pues yo soy trabajadora de pleno derecho, gané un nulo porque yo tenía una reducción de jornada por cuidado de hijos a un menor de 12 años y mi situación es como si nunca me hubieran despedido, me han tenido que abonar los salarios de tramitación, yo tengo que devolver la parte de indemnización y a ojos del paro, del SEPE, nunca me han despedido. En la actualidad me encuentro, me sigo encontrando parada porque en estos 4 años nadie me ha hecho la misma oferta de trabajo, por mi edad, entre otras cosas, entonces yo estoy a la espera de poderme prevenir en el mes de noviembre. Gracias, entre comillas, al acuerdo que hay con las tesorerías, porque habiéndome despedido, siendo mayor de 55 años, por un error económico, también entre comillas económico, la empresa para la que yo trabajaba, una vez finalizado el paro, tiene que cotizar por mí hasta que cumpla por lo menos 61 años. Entonces, en esa situación me encuentro. Mientras tanto, tampoco me puede dar la idea de alta, porque pierdo la oportunidad de poderme prejubilar. Ahora estoy cobrando con 336 euros, entonces estoy deseando prejubilarme. Como todos mis compañeros, pero en una parte empecé a currar el paro, en otra parte empecé a mandar currículos a todos los sitios que se me ha ocurrido. Ahora mismo tengo 54 años y la única alternativa que he encontrado para poder ingresar algo de dinero y pagarme, porque a menos autónomos, porque es de una edad muy complicada y creo que es para jubilar, fue formar una pequeña productora con mis compañeros. Y bueno, los trabajos son pocos, escasos y mal pagados. Y bueno, pues siempre, ante cualquier agresión de la empresa, pues actuábamos, rápidamente y yo creo que con bastante intensidad. Pero siempre eran por motivos de convenio, tal, mejoras, tal. Y lo que pasa otro, ya llegó el año 2012, que la agresión ya fue los despidos. Se plantearon 925 despidos por parte de la empresa. Yo le he pedido a la empresa y le pedimos que nos den trabajo, obviamente, y de hecho ponen la sentencia que tengo que volver en mi puesto de trabajo, mi horario o mi sueldo, etcétera, etcétera. Telemadrid, por ahora, se niega rotundo y lo que hacen es pagarte y estar en casa. ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! El EREXO ya han quedado ecodúrico. Era mentira, era la deuda que tenía Telemadrid, pues para que benefició, entre otros, a Enrique Cerezo, con ese dinero por el que supuestamente la televisión tenía muchas pérdidas. Las pérdidas eran sueldazos de los directivos que siguen. Fíjate qué casualidad. Nos despiden a 800 y pico trabajadores, 900, cámaras, realizadores, sin la televisión, sin cámaras, sin realizadores, con que se come. Y dejan a 41 directivos, creo que despidieron a uno. Cuando entró Esperanza Aguirre había 26 directivos en Telemadrid. A partir de ese momento había 41. Nos echan a todos los trabajadores y se quedan todos los directivos. Cobrando sueldos, luego eso, beneficiosos a las productoras. Películas, todas las películas que se veían en Telemadrid era de la productora y distribuidora de Enrique Cerezo. En fin, el ERE no ha servido para nada más que para... Ha habido compañeros que han fallecido debido a ello. Algunos se han suicidado, otros hemos tenido enfermedades relacionadas. En fin, para eso ha servido. Sí, el ERE ha servido para que estemos todos en la calle, para que el resto de los medios de prensa estén todos acochinados. Porque a la mínima te pueden echar y no pasa nada. Y los medios de comunicación tienen a todos los redactores y a todos los trabajadores que les comen en la mano porque si no sabes que te vas a la calle. Para nada. Bueno, para enriquecer a unos cuantos. Supongo que por el camino alguien habrá ganado algo, alguien nos ha quitado en medio porque éramos todos molestos en su momento. Y ahora, supongo que también son los molestos. Y ha servido para que afines al Partido Popular de Madrid, gente con apellidos, hijos de, maridos y cosas, tengan un trabajo muy bueno, muy digno e interesante. La lucha de estos cuatro años ha sido muy dura y ha sido gracias a los compañeros que hemos estado incansablemente, sabiendo que como corredores de fondo que somos y como luchadores que, sabiendo que llevamos razón y que el daño que han hecho a tantas familias ha sido tan duro, no podíamos olvidar ni a la gente que estaba en la calle ni a la gente que ya no está con nosotros. Desgraciadamente no ha continuado. Ha sido un esfuerzo brutal por mucha gente. También decir que en especial a los compañeros del comité de empresa que hemos estado unidos, eso ha sido lo más importante. A ver, es cierto que estos cuatro años se han hecho mella, pero bueno, aún así, creo que también por parte del comité no nos hemos rendido, es decir, si hoy no importa. Siempre tener una esperanza, siempre intentar tener un clavo ardiendo al que agarrarnos, pero siempre con la partida detrás. Aunque sea por quitar una subcontrata, quitar los gastos superfluos que tiene Telemadrid y volver a readmitir a todos los trabajadores. No es de recibo que no se ahorre dinero pagando a Telefónica y que tengan a la plantilla legítima la que ha aprobado la oposición en la calle. Simplemente es eso, que vuelva para atrás. Y obviamente los sueldazos que se llevan los jefes, que hay muchos y con grandísimos sueldos, pues en eso sí que se ajusten. No es la parte técnica y redactores por oposición que teníamos un sueldo de los más normales. Volver a ver a mis compañeros trabajando conmigo. Somos optimistas, creemos que tiene que haber un cambio. Van a dejar de estar los que ejecutaron el ERE, los que hicieron tanto daño y va a estar un director general nuevo, un consejo de administración nuevo en lo cual le estamos poniendo toda la ilusión y las expectativas y por supuesto vamos a estar detrás de ello para que cumpla la ley y podamos tener una radio y televisión pública madrileña con los servicios informativos internacionalizados y que lo lleve a cabo el valor más grande que ha tenido siempre Telemadrid y que han sido sus trabajadores. Todos los que han llevado a término, eso tendrían que estar mínimo en la cárcel, con Granados en Estremera, en fin, no sé, eso es lo mínimo. Y reparar a nosotros, pues a mí ya me voy a preocupar en todo eso, pero al resto, le admitiré a todos mis compañeros y hacer una televisión como es debido, así repararías el ERE. ¡Gracias!